y hola qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva clase de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos llegamos ya a la clase número 155 y continuaremos con esto que es aprendiendo hebreo escuchando la mejor manera de aprender hebreo y no sólo hebreo sino cualquier otro idioma y te recuerdo a ti que todavía no te has suscrito a mi canal suscríbete para que puedas recibir de forma automática todas las notificaciones y todas las notificaciones y no te pierdas ninguna de las clases o de mis vídeos cuando los suba yo a youtube te recuerdo también si te gustan mis vídeos compártelos dale me gusta deja tu comentario los estaré leyendo y contestando sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo muy bien entonces voy a recordar qué es lo que vamos a ver en el día de hoy vamos a ver un texto sobre la boda judía o la boda judía como cuál es la celebración de una boda judía eso es lo que vamos a ver y el diccionario por supuesto que siempre lo hacemos de palabras desconocidas de palabras que pronto conocemos pero no nos acordamos también muy bien entonces comenzamos ya con este texto que se llama la boda judía como lo venía diciendo boda judía en hebreo sería jatuna y judit jatuna es boda en hebreo jatuna y judit que sería judía jatuna y judit ok otra vez jatuna y judit muy bien la primera frase nos dice lo siguiente que bonito otra vez que es boda judía y judía jatuna y judía ve bajuga y una muchacha bajur, muchacho, bajur bajura, muchacha ish, un hombre isha, una mujer rotzim el verbo querer conjugado en presente para ellos quieren livnot es el verbo construir en infinitivo yajad, juntos mishpaha jadasha, una nueva familia mishpaha es familia jadasha nueva siguiente frase hem rotzim leitkaten ech mitkatenim baolam yesh hatunot datiot veyesh hatunot lo datiot aval tamid yesh tekes otra vez ech mitkatenim baolam, perdón me comí una frase hem rotzim leitkaten ok hem rotzim leitkaten que significa esto hem es el pronombre ellos rotzin como ya lo venía diciendo en la anterior frase y también en esta se repite es el verbo querer conjugado en presente para ellos o sea ellos quieren y leitkaten es el verbo casarse en tiempo infinitivo en infinitivo leitkaten casarse ech leitkaten como casarse esa es la pregunta baolam yesh hatunot datiot en el mundo baolam yesh es el verbo hay o haber hatunot bodas datiot religiosas datiot veyesh hatunot y hay bodas lodatiot o sea no religiosas avaltamid yesh tekes pero avaltamid siempre yesh es el verbo hay tekes una ceremonia tekes es ceremonia siguiente frase otra vez ahora más lento ajey atekes ajey es después atekes de la ceremonia tekes es ceremonia osim es el verbo hacer es el verbo hacer hay o bueno en este caso lo tradujo como hay pero en realidad es hacen ellos hacen y que es lo que hacen baderejlal es por lo general baderejlal por lo general ellos hacen mesivagdola o sea una gran fiesta gdola grande o gran y mesiva es fiesta ve masminim e invitan masminim es el verbo invitar conjugado en presente para ellos y ellos invitan vney mishpajot perdón vney mishpajah o sea a los miembros de la familia vney mishpajah ve javerim y a amigos voy a continuar va mesiva ohlim shotim rogdim ve sharim otra vez va mesiva ohlim shotim rogdim ve sharim aquí vemos cuatro verbos lo primero es va mesiva que viene siendo en la fiesta porque va es en y mesiva fiesta o sea en la fiesta va mesiva y el primer verbo ohlim es el verbo comer lejol conjugado en presente para ellos por lo tanto ellos es ellos comen va mesiva ohlim o sea en la fiesta ellos comen shotim ellos beben el verbo beber listot conjugado en presente para ellos rogdim el verbo bailar conjugado en presente para ellos ve sharim el verbo cantar conjugado en presente para ellos o sea en la fiesta comen beben bailan y cantan culam me varhim et ajatan ve et hakala venotnim laem matanot otra vez culam me varhim perdón culam me varhim et ajatan vetakala venotnim laem matanot que quiere decir esto culam es todos o todo el mundo todos me varhim bendecir el verbo bendecir conjugado en presente para ellos o sea todos ellos bendicen et ajatan o sea al novio jatan es novio et ajatan al novio vetakala y a la novia cala es novia venotnim y les dan el verbo dar en presente para ellos y ellos les dan laem laem o sea a ellos les dan a ellos les dan a ellos por así decirlo matanot regalos matanot es regalos mataná es un regalo matanot muchos regalos siguiente frase otra vez o sea la ceremonia judía de la boda o sea es ya vimos que que es un pronombre el pronombre el también puede utilizarse para reemplazar el verbo estar en presente ya que el verbo estar en presente no existe es como un auxiliar que se puede utilizar hu tekes dati o sea una ceremonia tekes es ceremonia dati religiosa o sea la ceremonia judía es un la ceremonia judía de la boda es una ceremonia religiosa bejol jatuná yehudí yesh rav bejol en cada bejol es en cada jatuná boda yehudit judía yesh el verbo haber en presente hay raví perdón un rav rav que es un ravino harav koré la cala et haktuva harav koré el ravino le la cala o sea a la novia lelea a la novia et haktuva o sea las escrituras hu gam mevarech hu gam mevarech et achatan ve takala la hava la mazal ve la haim tovim bejahad otra vez hu gam mevarech et achatan o sea el también hu gam mevarech es el verbo ben decir conjugado en presente para el mevarech et achatan o sea al novio el también bendice al novio ve et a cala y a la novia le ajava o sea con amor los bendice con el amor la mazal o sea la suerte ve la jaim tovim bejahad y para una vida buena juntos jaim tovim bejahad ajatan noten la kalah tabat veomerla otra vez ajatan noten la kalah tabat veomerla el novio ajatan noten le da el verbo dar en presente para él noten la kalah o sea a la novia le da a la novia ¿verdad? tabat un anillo tabat es anillo veomerla y le dice el verbo decir en presente para él omerla le dice a ella la es hacia ella harrey et perdona harreyat mekudeshet li quedat moshe ve israel otra vez harreyat mekudeshet li quedat moshe ve israel ve israel harrey es después de todo esa palabra at tu mekudeshet sagrada eres sagrada li para mi eres sagrada para mi quedat como la religión quedat como la religión moshe de moisés ve israel y de israel veaz harav mekudesh al ayan ve noten la zukat atzair listot meahyan meahyan otra vez que quiere decir esto veaz y entonces harav el rabino mekudesh el verbo santificar en presente para el mekudesh santifica al ajaim el vino ¿verdad? vino es yain ve noten la zukat atzair y deja que la joven pareja zuk es pareja zair joven listot beber el verbo beber o sea deja que la joven pareja beba meahyan del vino que la joven pareja beba del vino muy bien ahora lo voy a leer todo para que escuchen como sonaría hatunah yehudit bahuga perdón בחor bebekura aish veisha רוצים לבנות yakhat משפחה חדשה הם רוצים להתחתן איך מתחתנים בעולם יש חתונות דתיות ויש חתונות לא דתיות אבל תמיד יש טקס אחרי הטקס עושים בדרך כלל מסיבה גדולה ומזמינים ביני משפחה וחברים במסיבה אוכלים שותים רוגדים ושרים כולם מברכים את החתן ואת הקלה ונותנים להם מתנות הטקס היהודי של החתונה הוא טקס דתי בכל חתונה יהודית יש רב הרב קורא לקלה את הכתובה הוא גם מברך את החתן ואת הקלה להבה למזל ולחיים טובים ויחד החתן נותן לקלה טבעת ואומר לה הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל ועזרעב מקדש עליין ונותם לה זוכ עצייר לישטות מהיין הáriקקס pez מי 检ס מי 隆 ב cere ב ב palabra que les traigo la siguiente bajú la palabra bajú bajú va bajú rin bajú got otra vez bajú bajú rin bajú got ok bajú va perdón bajú es muchacho bajú la muchacha bajú rin muchachos bajú got muchachas bajú bajú ga bajú rin bajú got siguiente palabra mishpajá la palabra mishpajá mishpajá es la palabra familia y muchas familias mishpajot otra vez mishpajá mishpajot la palabra leitjaten es la palabra es la el verbo casarse en hebreo leitjaten y si lo quiero conjugar en presente me quedaría mitjaten si mitjaten mitjatenet para singular femenino mitjatenim para plural masculino y mitjatenot para el plural femenino otra vez mitjaten perdón leitjaten que es el verbo mitjaten mitjatenet mitjatenim mitjatnot siguiente palabra jatunot perdón jatuna 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 aquí está es boda y muchas bodas como ya lo dije anteriormente lo anticipé jatunot jatuna jatunot la palabra messi va messi va messi va la palabra messi va es la palabra fiesta fiesta y muchas fiestas messi vot messi va messi vot otra vez messi va messi vot la siguiente palabra es teques teques ok este sí que lo habíamos ya visto anteriormente en anteriores vídeos en anteriores vídeos teques yo lo recuerdo teques es la palabra ceremonia y muchas ceremonias casi casi teques casi siguiente palabra mataná mataná esta palabra así que es bonita mataná es la palabra regalo y muchos regalos matanot mataná un regalo matanot muchos regalos siguiente palabra la palabra cala cala es la novia cala y calot novias cala la novia pero como tal el concepto de novia que se va a casar no novia de ella es mi novia no sino de la novia el concepto de la novia en una boda cala es la novia calot novias jatan por el contrario viene siendo el novio de la boda y jatanim muchos novios jatan jatanim y la última palabra que les traigo es la palabra tabah tabba la palabra taba es anillo y muchos anillos a bar o otra vez taba taba mythology bien amigos y entonces me despido ya por el día de hoy no sin antes con la frase del día que es la siguiente baderejlal hajatán omet mitajat la jupá bemeja que la agatacala otra vez baderejlal hajatán por lo general el novio omet mitajat la jupá se para debajo de la jupá jupá no la verdad es que no le encontré una una traducción exacta pero les voy a explicar jupá en hebreo o bueno en una boda judía que sólo se utiliza en una boda judía es un marco voy a explicarlo así en el cual debajo de él se para la pareja que se va a casar hagan de cuenta que es como un altar pero tiene techo es como una pequeña carpa por así decirlo o tienda de campaña en donde debajo se para la pareja entonces por lo general el novio se para debajo de la jupá sí ok vemeja que la agatacala y espera a la llegada de la novia otra vez baderejlal hajatán omet mitajat la jupá vemeja que la agatacala muy bien amigos y me despido por el día de hoy nos estaremos encontrando dios mediante la próxima semana con más de esto que se llama aprendiendo hebreo en cinco minutos aprendiendo hebreo escuchando un saludo